no yo creo que es la inercia si el karma existe pero es la inercia si tú haces mal hacen mal hacen mal hacen mal esto llega el momento en que la maldad se voltea y te hace maldad y claro yo lo diga que que las de la paga mía en cualquier momento sale el peine como pero hasta ahorita hablaron porque yo fui la única que dije públicamente no yo fui la única mi amor perdóname pero no la primera las palabras tienen mucha importancia y tienen mucho valor no fui la primera perdón no fui la primera ni fui la única que tuve huevos para pararla en seco y decirle no conmigo sí espérate mamita que yo a ti te hablo a lo cubano y lo fue con romagnoli que le dio oportunidad en aztecas y que le puló play eligió para conducir este el show de méxico baila y mucho chau que hizo ahí y si tú le estás diciendo a tus anticos todos los días hable mal hable mal hable mal hable mal un día el santo se voltea se equivoca y te hace mal qué opinas del apoyo que ahora le va a dar juan osorio a pablo light después de lo que tú has dicho que está muy bien que lo apoye porque está en un momento difícil y la persona deben apoyar cuando la persona no la necesitan y porque pablo estuvo con juan antes de él de la circunstancia tan difícil que pasó el lógico que lo ayude ahorita para que salga de ese momento tan horrible porque debe ser horrible su situación y el apoyo a tu hijo no porque necesita apoyo a tu hijo ha estado en este en este grupo y este y juan pidió que también se apoye a su hijo al hijo de ambos pero realmente tiene que irse a preparar a bueno pero es una labor de manager y juan lo sabe hacer muy bien yo creí que le había pasado algo a mi hijo ya no 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 apoyo claro que todos queremos que apoyen a los aristemos porque es una serie exitosa viene ya con luz propia y con corona entonces el juan está tan emocionado que para ese niño chiquito con su nuevo este proyecto no fue un golpe de éxito garantizado lo que dio que no todos los días se da y lo está aprovechando entonces felicidades a juan por ese éxito y a tu hijo también y a mi claro después en a mi hijo no se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales y síguenos a través de la remix tv no se te olvide compartirlo somos la remix tv